Cuando damos con la clave nos damos cuenta, primero porque la persona se impacta emocionalmente, se emociona involuntariamente, la persona no hace ningún esfuerzo para emocionarse, tampoco la persona trata de convencerse a sí misma que se ha curado, simplemente es un hecho espontáneo. Cuando uno da con el dato preciso, que significa decir aquellas palabras que esa persona hubiese querido decir, cuando esa persona se familiariza con lo que vos le estás diciendo, que hasta ahora nadie se lo dijo, surge una emoción involuntaria. La emoción involuntaria surge de una manera espontánea. La persona puede estar muy cerrada en el momento de la consulta, pero, y de hecho eso pasa en las conferencias también que hago con las codificaciones en vivo, a veces pareciera que no vamos a encontrar nunca el conflicto. El tema es que el terapeuta ya sabe que hay un conflicto y hasta que no lo encuentre no va a parar. Obviamente tiene que haber un plus y un valor agregado, por supuesto, ¿no es cierto? Porque el terapeuta puede cargar con el mismo conflicto que el cliente, por supuesto, ¿no? Y eso puede bloquearte. En este caso, si damos exactamente con el origen, que sería en este caso el programa, el origen sería la instalación de ese programa. Básicamente cuando se instala un programa no hay enfermedad. Para que haya una enfermedad tiene que desencadenarse ese programa. Quiere decir que si yo estoy con una computadora, para hacer un ejemplo práctico, vamos a suponer el cerebro es una supercomputadora, podríamos decir, con un lector de disco, ¿verdad? De pronto si yo agarro el mouse y le hago un click a mi computadora, al teclado, o hago un click desde mi mouse, desde el ratón, voy a abrir un programa. Yo puedo ingresar esos datos a través del mouse o a través del teclado. A nuestro cerebro no le importa de dónde viene el dato. Significa que si estoy dando, si estoy abriendo el programa, es que estoy básicamente abriendo un programa de adaptación. ¿Cómo lo abro? Con otro conflicto de estrés. Básicamente el estrés programante es aquella cosa que se instala por primera vez, que sería el origen. Ese es el origen del programa. El origen del programa está ahí, todos lo tenemos. Se puede haber instalado en la infancia, se puede haber instalado en la adolescencia, se puede haber instalado en algún momento de la vida por primera vez una cosa impensada para la persona que no esperaba. Puede ser un acontecimiento cualquiera, ¿no es cierto? Puede ser una separación afectiva inesperada, una gran ofensa inesperada, un insulto inesperado, un diagnóstico médico fatal inesperado también, una pérdida económica inesperada también puede suceder, o un achanchado, una traición inesperada también. Cualquier tipo de acontecimiento que pueda suceder en la vida de esa persona sucede y por primera vez y puede instalar un software, un programa. Eso no significa que la persona va a tener una enfermedad, pero sí, a través de esa instalación de ese software, puede tener un comportamiento y una tendencia emocional a vivir determinados conflictos en su vida, porque simplemente tiene el software y el programa. Pero hasta ahora no hay enfermedad. Si vuelve a experimentar el mismo estrés, la misma vivencia, y vuelve a vivir, digamos, otra vez el mismo acontecimiento, puede que desencadene el programa finalmente de adaptación y ahí sí va a aparecer una enfermedad.